Hola, chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a hacer una pequeña prueba que no sé si me saldrá Vamos a ver Encontré una página muy chula, la verdad de música libre que se llama Audionautics Entonces yo quería poner un poquito de... yo qué sé, de música, ¿no? de aquello calmada, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿por qué no probarla para saber si realmente cómo decir YouTube nos respeta realmente la música libre? Así que voy a poner a ver qué me sale Música de fondo, suave para comenzar Y como siempre, la sensualidad en la cara de una mujer ¿Hoy qué os traía? Bueno, esto es solamente para comenzar como una intro pequeña Veréis, mis productos terminados Sí, dije que iba a hacer una sección en... como ya no tengo no voy a subir más radioblocks pero, hombre, yo no podía hasta dejarme de ponerme así de bella y de guapa delante de la cámara Por cierto Os voy a subir un vídeo seguramente sobre la... una cosa que se llama unas... bueno, estas lacas de uñas ya os lo diré Primero os voy a dejar fotos de aquí de productos que voy a ir hablando de ellos hacia aquí que a mí no me han gustado nada y no volveré los que me han gustado y los que no me han gustado he terminado la crema de día y la crema de noche de Deliprus Laoro que aquí os dejaré una foto mientras esté hablando no me gustan nada la hidratante de día bueno, a ver la pongo la mezcla con la ampolla de germinal tiene demasiado olor no me gustan las cremas perfumadas la de noche es demasiado dentuosa me produce alergia en los ojos con lo cual la estoy terminando para los pies eso en primer lugar producto chapapote no me gusta nada de nada de nada os diré que me... hay otras cosas por ejemplo terminé que lo voy a repetir es el Dermopan de Aderma que también os dejaré aquí la fotografía es un gel sin detergente que me gusta muchísimo lo terminé y lo volveré a comprar ¿por qué me usa este gel detergente? pues porque es para lavarse la cara y bueno pues deja una piel muy bonita y es de farmacia y no tiene jamón y pues un gel... o sea es un limpiador jamonoso sin detergente así que me encanta me encanta me encanta me encanta otra cosa os dejaré por aquí porque yo parece que me lo coma es el Delinea... bueno vamos a decirlo o no es el iluminador corrector de Dely Plus iluminador no ilumina nada pero chicas yo no puedo estar sin él así que me voy a comprar otro porque me gusta un montón así que también os dejaré la fotografía aquí arriba bueno y luego de lo demás pues de momento no he terminado nada 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 más bueno sí terminé una de mis paletitas pero de bourgeois que también os la dejaré aquí que voy a comprarme exactamente la misma porque es la que llevo puesta y la acabé y entonces también me la compraré así que aquí os he hecho un cortito de mis productos terminados ¿vale? que sí que volveré a repetir producto chapapote chapapote mirad ah y se me olvidaba uno aquí el esfoliante de la cara de Dely Plus vamos a ver eso no vale un churro patatero no vale nada sencillamente yo acabo antes poniéndome un poquito de esto ¿cómo se llama? a ver que mi marido me ayude ¿cómo se llama eso que se toma por la boca? para hacer burbollitas y para el estómago bicarbonato ponéis un poquito de bicarbonato un poquito de aceite un poquito de jabón dermopan de adermasí os lo zapáis en la cara os lo aclaráis y ¿qué queréis que os diga? ya tenéis un buen descalcificador humidificador o como queráis llamaros o sea es decir yo encuentro este producto que para ser un lo que os he explicado un bueno eso que tiene bolitas oye de verdad es que este mirad estamos a una temperatura que ni el aire acondicionado ya ni funciona en Galicia se ha llegado a los 40 grados de temperatura la sensación térmica ha sido de 50 grados en Pontevedra mis padres están que dicen que no han vivido eso en la vida bueno así que lo que os decía la foto del esto que se frota así no me gusta nada no lo voy a repetir de verdad me parece un sacadero ni que cueste dos euros ni que cueste tres venga chao chicas y os dije que yo no iba a hacer radioblocks pero no que no me pusea con estos brillosos ojos delante de la cara y haciendo mis peinados y mis recogidos y mis ondas nos vemos nos vemos nos vemos